¿Qué pasa, RetroGamer? Vamos allá con la que va a ser la división de Caldutti. Junto a la 99 y la 9ª división blindada debemos tomar el puente de Remagen. Hemos de cruzarlo para acabar con la resistencia alemana. Vamos a ello. Solo quiero estar con Heise cuando nazca nuestro bebé. Pero he de convencer a Pearson de que me deje volver a combatir. Debo encontrar a Susel, haría lo mismo por mí. Si no vuelvo a casa, bueno, cuido de ella y del bebé. ¿Qué haces aquí? ¿A ti qué te parece? Un suicidio. Yo no entraría ahí. Pearson ha estado viviendo. Gracias por el aviso. Esto tiene que ser una puta broma. No pienso abandonar a Susman. Dice cual, capitán. Yo no quiero un segundo. No es capaz de seguir órdenes. No seguía órdenes cuando se negó a abandonar a los chicos en Cáceres. Bueno, eso van a hacer coleguitas. ¿Qué acabas de decir? Lo que ha oído. Déte mientras aún puedas caminar. Davis me lo dijo. No fue culpa suya. Solo intentaba hacer lo mejor para su pelotón. Fuera. ¡Largo! No pienso irme. ¡Que te largues! ¡Maldición! Las órdenes eran repleradas. Pero quería demostrar algo. Les dije a mis hombres. Que íbamos a defender el paso. Hasta que llegaran los refuerzos. Pero... Nunca llegaron. Nunca llegaron. Así que tienes razón. ¡Maldición a mis hombres! Vete. No sin mi pelotón. Te crees muy valiente, ¿no? Pues prueba a cumplir con tu trabajo. Día tras día, mientras tus hombres mueren alrededor. ¡Túrner jamás se habría rendido así! ¡Ha muerto! ¡Pues haga que sea por algo! ¡No hay sacrificio grande! ¿Qué sabrás tú sobre sacrificarse? ¿Qué le parece esto? Una licencia con honores, firmada por Davis. Mi billete a casa. Podría haberlo tenido todo. Un recibimiento de héroe. Abrazar a mi chica. Una estrella de bronce. Pero tengo una última misión. Debes de estar loco. Loco es quedarse corto. Muy bien, firme. Sargento. He dicho que firme. Joder. Si quieres apuntarte, hazlo ya. Ahí está. Estamos todos aquí. No todos. Tomemos el puente y vayamos a encontrarlo. Si Susman sigue vivo, estará al otro lado de este puente. Primero debemos tomarlo. Muy bien, ahí está. El último puente sobre el Rhin. Si conseguimos cruzar, estaremos en el corazón del país. Nos reventaremos. Mirad, es todo o nada. Todo nos ha traído hasta aquí. ¡Aguantad! Ya nos están abriguillando. Muy bien. Venid conmigo, vamos. Debemos tomar la entrada del puente. Sí, mi sargento. Vamos. Eh, no hagas que me arrepienta de darte una segunda oportunidad. Sabe que no lo haré. ¡En marcha! Pues vamos, al lío. El convoy nos dará cobertura mientras avanzamos hacia el puente en marcha. Fuego que estamos hacia la carretera. ¡Vamos! ¡Avantad hacia el puente! ¡No parezco! ¡No parezco! ¡Presionando! 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 ¡Lanzo una granada! ¡Presionando! ¡Presionando con el fuego de esas torres! ¡Adelante! ¡Mantenid la presión! ¡Vamos, vamos, al puente! ¡Vamos, vamos, al puente! ¡Vamos, vamos, al puente! ¡Vamos! ¡Granada en camino! ¡Hay que neutralizar esas ametralladoras! ¡Es el momento! ¡Salid! ¡A quemarlos! ¡Daniel Sayelo, pida las plantas de arriba! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Fuck! 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 ¡Granada, va! ¡Apú! ¡Está todo despejado! ¡Alec bien! ¡Alec bien! ¡Van a volar el puente! ¡Paradlos! ¡Styles, qué tienes! ¡Van a ir a por todas! ¡Danos más tiempo! ¡Iremos a por las cargas! Iré delante mientras Daniels y Stiles cubren a los ingenieros. ¿Listos? Ok, ¡vamos! ¡Vosotros! ¡Desactivad las cargas bajo la estructura! ¡Se están replegando! ¡Agachados y atentos! ¡Va! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡A tu señal, Daniels! ¡Fuego! Granada al canto Joder, todo en la puta con mi puta granada Joder, todo en la puta ¡Van a volar el puente! ¿Quién ha caído? ¿Quién sigue conmigo? Pues te ha aguantado Míramelas Detendo Sus propios hombres seguían Malnacidos ¡Arriba! ¡En marcha! ¡Aún hay trabajo que hacer! ¡Escuchad! ¡Estucas! ¡Tenemos que marnear el puente! ¡Todos los pelotones! ¡Moveo! ¡Moveo! ¡Cuidado! ¡Han reforzado la cabeza del puente! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Tenemos los objetivos de los morteros! ¡Tenemos los objetivos de los morteros! ¡Eh, Daniel! ¡Incidar la señal de artillería! ¡Necesito ese humo de señalización a hielo! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Granada! ¡Pero no ha pasado! ¡Granada lanzada! ¡Joder! ¡Macho! ¡Voy a lanzar una granada de humo! ¡Vamos! ¡Joder! 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 ¡Enemigos en los sacos terreros! ¡Enemigos en el puente! ¡Daniels, despeja el resto de la torre! ¡Daniels, sube ahí ahora! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Ya están todos! ¡Los aviones volarán el puente! ¡Hay que capturar ese antiaéreo! ¡Daniels Howard! ¡Conmigo! ¡Hostia! ¡A verlo, sargento! ¡Lanzad uno y un fuego de contención! ¡Moveos ya! ¡Señálelo, sargento! ¡Lanzad uno y un fuego de contención! ¡A esas trincheras! ¡Vamos! ¡Mándalas para acá! ¡Yo te cubro! ¡A la trincheras! ¡Llegan por el norte! ¡Llegan hacia nosotros! ¡Daniels, conmigo! ¡Hay que capturar esa artillería antiaérea! ¡Motaje! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lanzad uno y un a otro! ¡Entering! Daniel, a esa arma antiaérea. Daniel, a ese cañón antiaéreo. Protegúe de ese puente. Izquierda. Una en punto. Otro que cae. Lo tienes controlado, Daniels. ¡En la izquierda! Uno sigue disparando. ¿Te han visto Daniels? ¡Sí! ¡Muy buena! Dos en punto. ¡Está cayendo! ¡En la izquierda! ¡Sí! ¡Muy buena! ¡Muy bien! ¡Nuestros pilotos están aquí! Nos van a atacar con todas sus fuerzas. Lo hemos terminado. ¡Vosotros conmigo! ¡Fuera! ¡No! 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 Si me mueren, me reunirá ahí, hombre. ¿Dónde era para dónde? ¡Todo el mundo al suelo! ¡Al suelo! ¡Se están rindiendo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¿El poeta es nuestro? No me dejo. Una disculpa. Me debes mucho más que eso. Detrás de mí. Hemos hecho historia, amigos. Los primeros en lugar de rin. ¿Qué estás mirando, Fritz? Dicen que hay campos de prisioneros en la zona. Davis ha ordenado que esperemos una autorización antes de peinarla. Pero sabemos qué hacer con sus órdenes. Entendido, sargento. Muy bien. Había logrado mi objetivo, ser parte del primer pelotón que cruzaba el rey. El convoy se dirige hacia el corazón de Alemania. Dicen que podemos dar la guerra por ganada. No para mí. No mientras Sue siga ahí fuera. Qué romántico. Tras salir del puente de la misión hacia el este. Registramos los campamentos que veíamos. Creía que sabía que es la crueldad. Pero no tenía ni idea. Pero de algo estoy seguro. Lo que vi ahí, nunca podré olvidarlo. Los supervivientes dijeron que se habían llevado a los demás prisioneros y a Susman a un campamento más pequeño a tres horas dirección este. Me aferraba a la idea de que hubiese sobrevivido. Se acabó. Esto parece un campo de trabajo. Parece que esto está desierto. Susman. Muchísimas y muchas veces. Eran nuestros chicos. Saca la cámara. El mundo tiene que verlo. Los trataban como animales. Por lo que parece, les pegaban, los mataban de hambre y les hacían trabajar hasta reventar. Los nazis asesinaron a nuestros chicos a sangre fría. Y ningún fuego podrá resarcir esta lacra. Los utilizaron como ejemplo. Han matado a los más débiles. A todos los que podían frenarlos. Daniels. Por aquí. Daniels, mira esto. Las huellas van a los campos. Ahí es donde deben estar. Allí es a donde iremos. Yo no pondría muchas esperanzas. Le hice una promesa. Lo encontraremos, pero quizás no sea con vida. Sargento. Yo iré delante. ¡Sussman! ¡Rápido! ¡Red! ¡Red! ¡Dispara! Todo completa el círculo. Lo que he hecho. Lo que ojalá hubiese hecho. Es como si toda mi vida me trajese a este momento. Tenemos que volver a casa, hermanito. ¡Voy! Moriste aquí mismo, en la nieve. Todo porque no pude... Maldita sea. Ya voy, Susman. No vas a morir, hermano. Ahora no. Hoy no. Adiós a morir. ¡Susman! 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 Despacio. Siempre cuidaste de mí, Paul. Y creo que hoy también. Porque sólo hay una cosa que te mantiene en pie en esa larga marcha. El saber que tienes a tus hermanos a tu lado. Cuando la historia os llamó, respondisteis. De todas las sendas de la vida vinisteis a defender la paz y la libertad. Os lo agradezco. Y el mundo os lo agradece. Y allá donde os lleve ahora vuestro camino, sabed que siempre os encontraréis entre una hermandad de... Se acabó, camaradas. Susman quería que lo tuvieras. Lo vas a necesitar más que yo. Ahora tienes un crío. Gracias por tu confianza. Eh, lo harás bien. Caballeros... ¡Quins! ¡Vuelve tu hijo pródigo! Bueno, ¿te recuperarás? Tengo que despedirme de Susman. Sargento. ¿Vuelve a casa? Ya estoy en casa. ¿Te vas a reenganchar? Llevo mucho tiempo lejos de Texas. Cuídate, granjero. Lo haré. Y si mi hijo me pregunta, le diré que luché con la primera. Y con un loco llamado Pierce. Lo de loco es quedarse corto. Si pasas por Chicago... Pienso. Quizá te sorprenda yendo yo primero a Londio. Eres bienvenido. ¿Sabes? Cuando nos capturaron... No solo nos quitaron la libertad. Aunque estábamos juntos, sabía que estábamos solos. Buscando la manera de sobrevivir. Pero tú... Podrías haber vuelto como un héroe. ¿Por qué regresaste? Vi que aquella vida... No la podía vivir. Hasta el final. Hasta el final. El sueño fue distinto anoche. Volvíamos juntos... A casa. Aún escucho a los lobos, Paul. A veces incluso puedo verlos. Pero me enseñaste a enfrentarme a ellos. Así que esto te pertenece. Porque tu sacrificio me enseñó... Que un héroe... Lo arriesgue todo por su hermano. Y tú siempre serás las dos cosas. Oh, qué bonito. Bueno, hasta aquí la campaña de Call of Duty World War II. Ha sido un placer. La última misión la verdad que ha sido un poco light. Pero... Bueno... En general... Omitimos... El ring. Pues lo he dicho, chicos. Un saludo a RetroGames. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.